Chau plebada, aquí andamos reportándonos otra vez Este video se va a tratar de que vamos a Vamos a tener un evento grande este domingo 18 de agosto, como en el video pasado ya se los había Dicho, vamos a tocar en Tonanitla, en la feria Yo creo que este video, más bien ya lo van a estar viendo después Porque voy a grabar lo que, como va a estar el show ahí Como va a estar el rollo, como toquemos y todo Entonces, aquí andamos y ahorita vamos a Este día de hoy se va a tratar de que vamos a ir a Agarrar una batería, algo bien Pues ahí sigues a la troca Una batería, algo bien para Para el grupo, vamos a agarrarla ya para Estar más chingones, va a ser una sorpresa para el compachato Para que Para que sigan viendo el video, aquí andamos y ahorita venimos ya en camino para A ver la perrona Aquí andamos Aquí ya venimos llegando plebada Con estos compas Efecto camaleones, con todo el poder norteño Y para que lo sigan, son unas camaradas del jale Se trocó lo que traen ya Estaban a mirar la bataca Está algo bien Pues ya llegamos plebés, miren nomás Es esta mera, una mapex Ahí quedó Ahí se mira, machín Ya para darle fuego este domingo Ahí para que Vayan a ver los videos en el Instagram y en el TikTok De doble mando Ahí nomás ¿Qué anda plebada? Pues aquí andamos Hoy ya es otro día Andamos aquí en este Mecánico viejo por acá Vinimos a ver un Una nave Que se va a comprar mi tío Una golpita Por aquí andamos y ya se está haciendo la machaca Ahí cae Era nomás Algo bello Pal camello Ahí estamos para darle el Ir a darle el remojón ahorita Sacarle las cucarachas ¿Qué anda plebada? ¿Qué andamos? Ya Ahí están un día Nos vamos viendo este perrón Toda la plebada bélica Copa Irving Alla virga Ahí estamos Saludazos Ahí estamos ya Ya vamos en camino a A la primera chamba de hoy sábado Plebada Vamos a darle con todo Ya se armó plebada Ya que venimos aquí toda La caravana de doble mando Me encanta Irving Y da todo el personal Ahí viene Eso es todo Ya venimos aquí plebada Vamos en la pista Camino a Zupango Miren Ahí está el perrón Ahí nomás Ahí nos miramos ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo! Aquí venimos ya plebada Ahora sí bien jalados Con el pinche En los reconden De ese pinche De ese pinche Ni gente que viene ahí Aquí venimos ya chicotados Plebada ¡Ay no más! ¡Chato no! ¡Ah! ¡Ay no más! Que rollo plebada Ya llegamos plebada Andamos aquí con este pinche Con este Con este chuki Vamos a echarle unas rolas aquí Hoy por su Hoy por su Hoy por ser ya su santo Hoy por su Míralo, míralo Se esconde el güey Hazte una de rock Gire no más A ver vamos a ver Acá el show Ahí nomás Mientras no se No se lava No puede ser mucho Tomás No, a ver otra toma A ver otra toma A ver Ahí está Ya quedó Ahora sí Sí se ve bueno A la mera hora ¿No? Ya aquí está Todo el equipo De doble Mando Cieno Tú El Maynes Mira A ver Déjales Enseño Hasta te ves elegante ¿Qué rollo? A ver enséñanos Esa belleza Si es el perrón Ah no No Este lo prego ya Ah ya Ah ya Algo bien Ármalo chato Ármalo Para que mires Mira nomás Ahora sí Vamos a ponernos Más Ahora sí Vamos a ponernos Hasta la madre Ándale Yo la volteo Mira Así Ah ya Está más fácil Sí, sí es cierto Mira nomás Es tu regalo De navidad Muchas cosas Se la va a creer El chatito Mira Chulada MAPEX MARS Ahí estamos Mira nomás ¿Qué tal está chato? Chulada Algo bien Ya está el escenario Armado Mira nomás Es otra belleza Es otra belleza Listo es para darle Ahí nomás Hola Aquí andamos Ya Andamos chambeando Ya andamos chambeando Ahí está el Mike Ness Ay a ver Mira nomás Ya Ya están uniformados Estos plebes Eso es todo Ya andamos Ya plebada Ya andamos chambeando Y Ya andamos bien cansados Bueno no Es la primera hora Andamos al paso Porque ya mañana Con la nitla Y Hay que descansar Si no plebe Eso es todo Aquí andamos trabajando Con esta chulada Y con este pinche Dale un beso a la beba Dale un beso Gato 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 De chambear apenas Son las Son las Son The Rock Si se ve La una Una Ok nos acabamos Como andas Compa Irving Cansado Bien 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 ¿Qué es? The Rock Espere un beso Pero no un copo Alonso Al millón Al millón Yo igual ando Al millón Así Meio cansadito Pero andamos así Ahorita ya Vamos a Pues ya A irnos a descansar A la casa Porque mañana Va a estar bueno Así que quédense viendo El video Y Para que Miren como va a estar El show Como va a estar El detrás De cámaras De allá De De Tonanitla Va a estar bueno Quédense en el video Para que vean Échale 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 Ay papá Aquí andamos Plebes Ánimo Papi Guó Papi Guó Ánimo De Rock Que andamos Pleuradas Y De Un balanzo Rasque Lea Chine Va ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!